...momentos que no vuelven a pasar Por eso no pierdas tiempo, no lo dejes escapar La vida es solo momentos que se viven una vez No dejes para mañana, no dejes para después Después no pasa ligero, lo matos mucho más lento Pero al fin pasa todo, porque todos son momentos La felicidad se busca, la desgracia no la encuentra Los años no vienen solo, siempre te pasan la cuenta Por eso vive la vida, no dejes de caminar El camarón que se duende, el mar se lo llevará Por eso vive la vida, sin pensar en qué dirá Y hay días de la paloma y hay otros de caminar Hay otros de caminar Vive la vida Vive la vida Vive la vida Ay, vive la vida Amigo, vive la vida Vive la vida Te digo que el tiempo es solo lo que no lo puedes perder Cuando más lejos vayas, más se demora en volver Te digo que no le an종es, que aquí aguantan y luchar Que nunca bajes los brazos, que nunca dejes de amar Por eso vive la vida, no dejes de caminar Tu cama que se duele, no se lo llevará Por eso vive la vida